y empezamos las noticias señores informando que sigue la búsqueda de los sujetos que acabaron con la vida de los dos funcionarios que fueron recientemente abatidos en una zona boscosa vía barlovento como pueden ver en imágenes hasta helicópteros están movilizándose para encontrar a los delincuentes ya van varios días del fatal suceso y nada que los encuentran señores serán capaces de dar con el paradero de los malandros y abatirlos o será otro crimen más impune de los muchos que ya hay en venezuela sólo el tiempo nos los dirá sólo el tiempo nos los dirá cuidado y si ya no los malandros están en cúcuta con el coqui de cuidado hay tanta movilización tanta vaina para encontrar a unos malandritos vamos a ver si no es otro show más o si seguirán haciendo nuevamente el ridículo ante los malandros que el mismo chavismo creo y tú qué opinas al respecto déjalo saber en la caja de comentarios nos vemos en una próxima oportunidad chao chao